Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. He sabido que están muy bien. Qué bueno, mi alegra. Sí, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Acá un poco tengo gestionada de la nariz. No sé por qué, quizás por el cambio de clima, porque está haciendo demasiado calor y ahorita está, pues, no sé, como templado, algo helado por la lluvia. Me estaban comentando que está lloviendo en algunos puntos. ¿Dónde ustedes está lloviendo? Acá ya parece llover, en lo bajo, pero sí ha llovido. Pero sí ha llovido. Aquí sí comienza a llover, por si me desconecto o algo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, vamos a pasar lista dentro de unos minutos, ¿verdad? Todavía falta para las 1 de la noche, bueno, falta un minuto realmente. Entonces, vamos a pasar lista dentro de un par de minutos. Dentro de un minuto, básicamente, porque nos falta un minuto para comenzar. Entonces, pues, vamos a esperar para pasar la lista. Si no, de igual manera, por favor, me escriben al, en este caso, al grupo, ¿verdad? No, escriban al grupo y siempre ahí, pues, vamos a, voy a estar revisando para ver quién ha escrito o quién sea, ¿verdad? Quién ha tenido problemas o algo, o cualquier cosa que haya podido pasar, ¿verdad? Entonces, para poder comenzar. Muy bien. Bueno, hay que dar inicio, pues ya son las 8. Algunos, pues, van a salir tarde de sus trabajos, otros han tenido otros inconvenientes, pero, pues, comenzamos los que estamos. ¿Cómo van con su plataforma virtual? Cuéntenme. ¿Cómo les ha ido? ¿Algún inconveniente? ¿Todo bien? ¿Han podido avanzar? ¿No? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Cómo van? Sí. Bueno, por lo menos yo sí ya terminé la plataforma. Qué bueno, me ha ayudado mucho. ¿Todo bien? Dígame. Sí, todo bien. Todo bien, sí, puede que ya terminé. Ya terminaron. Qué bueno, eso me alegra entonces. Sí, ya terminaron, eso está muy bien. Lo demás, ¿verdad? Si no han terminado, hay que avanzar lo más que ustedes puedan. Y vamos a comenzar esta noche. Antes de compartirles mi pantalla, les voy a pasar lista por cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda pasar alguna eventualidad. Si por algún motivo, ¿verdad? Se va la energía eléctrica, le voy a escribir a WhatsApp, ¿verdad? Que se me ha ido la energía eléctrica porque se va a parar la, a ustedes les va a seguir lo que es la reunión, pero va a parecer que ya no está siendo grabada y yo voy a desaparecer de ella, ¿verdad? Si en dado caso llega a suceder por cualquier cosa. Entonces, vamos a ver. Les voy a pasar lista en este momento. ¿Abra Ana Orlando? ¿Abra Ana Orlando por acá? Gracias, ya lo vi, gracias. ¿Adriana Lucía? Present, dicha. Gracias, muy amable. ¿Aiza? Ok, Aiza no está ahorita. ¿Alba Colombina? Present. Muchas gracias. ¿Albert Franklin? Present. Muchas gracias. ¿Anderson Rolando? Present. Lo veo por acá. ¿Angie? No, tampoco. Muy bien. ¿Ariel Adonai? Aquí está. Brian, aquí está. Carlos, aquí está. ¿Carolina? ¿Carolina Esmeralda? Carito, ahí está. Gracias. Cecia, aquí la veo. Cristela, también la veo por acá. Gracias. Daniela, también veo a Dani por acá. Gracias. Elizabeth, gracias. Elizabeth también está acá. Present. Gracias. Fátima del Carmen. Ten. Gracias. Fátima Guadalupe. Recima la bolsa. Flor de María. Flor de María. Gracias. Muy amable. Flor de Esmeralda. Gracias. Gracias. ver David Helen Esther acá está Helen Gladys también Jacqueline acabo de hablar con Jacqueline Jenny acá está gracias y Catherine muchas gracias aquí veo Catherine Kevin Eduardo gracias Kevin Emanuel no verdad ok María María Concepción María ok y Rolanda Eliseo si lo tengo por acá ok muy bien entonces vamos a dar inicio acá alguien me estaba escribiendo en el chat gracias no hay problema ok bueno los que terminaron la plataforma están muy bien entonces vamos a continuar gracias por contestar a lo último de la clase los que voy a llamar son a los que me van a hacer falta verdad a las personas que no me contestaron en la primera llamada ahorita les comparto lo que es la plataforma donde nos quedamos el día de ayer si no me equivoco estábamos viendo las Coordinating Conjunctions verdad que sí ahí nos quedamos ok perfecto ya les comparto por acá y es ocho verdad ok ya tenemos esto y les voy a compartir parte de lo que son las Coordinating Conjunctions ok regalenme un sonido ok pueden ver mi pantalla sí o no sí sí gracias 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 Helen no no hay problema verdad yo sé que ayer bueno durante estos días he estado viendo un clima bastante complicado verdad para todos pues he estado lloviendo en extremo aquí ahorita ya dejó de llover y está haciendo calor y espero que no lleva más mucho fuerte como lo hizo ayer veamos Coordinating Conjunctions right we were studying just only n bat n or right estas son las famosas fanboys que les decía se llaman fanboys porque cada una de las letras iniciales es una Coordinating Conjunction entonces para poder identificarlas verdad la F for for A for N N for no B for bad O for all J in this case Y for yet and S for so entonces por eso pues les llaman fanboys verdad porque cada una de ellas es la inicial de una de las Coordinating Conjunctions these Coordinating Conjunctions at the word it says they coordinating two sentences to beginning to one or at least to have a meaning right or to not repeat the same subject whenever we are just meaning something in the sentences they cut different meanings depending on what you are going to use right in this case for for it says that is because or seen right that it will be the meaning and is in addition to nor is and not but is however or is either yet is but and so is therefore for this case of right the meaning that we have here are the meaning that you can to when you are doing the translation or in this case the interpretation of your oration for example for 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 right we can say I have to find a new job for I am unemployed right in this case I have to find a new job because I am unemployed right I am unemployed right I am a husband and I am a father right I am a year you know in addition to or I am a husband and father right in addition yo también soy un esposo y también soy padre verdad usted le agrega algo más a la oración y ya vimos que no necesariamente tienen que ser de lo mismo nor is not neither my parents nor my friends support me en este caso el neither nor van juntos verdad el neither nor en este caso ni mis padres ni mis amigos me apoyan verdad acá esto tiene un significado totalmente a la negatividad porque es ninguno de ellos verdad este neither nor ustedes lo van a tener juntos siempre y el neither es ni esto ni lo otro verdad si usted lo quiere ver de esa manera en un significado dice que es however dice que es sin embargo verdad pero nosotros sabemos que es el pero tengo una casa pero no tengo un carro todavía en este momento el or es el either this one is which color do you like red or blue este or era el que nosotros veíamos verdad opciones opciones entonces por lo general el either y el or van juntos usted puede decir either the red or the blue I don't like it ni el rojo ni el azul me gustan entonces para estas dos opciones usted también puede tener el either junto o solamente puede tener el or verdad por lo general ustedes van a encontrar en estructura either or or neither nor dependiendo de lo que usted esté expresando en el caso de jet is bad it says tom plays basketball jet his favorite sport is football en el caso del jet verdad tom juega basketball bastante bien pero también el jet es un pero en este caso su deporte favorito es el fútbol verdad y ahí pues hacemos dos coordinating conjunctions el so que dice que es un duck for she was sick so she couldn't attend the meeting ella estaba enferma entonces no pudo asistir a la reunión verdad por esa razón podría decir usted por esa razón ella no pudo asistir a la reunión no tuvo la capacidad de ir verdad en este caso entonces estas solamente son para que las conozcan las van a ver un poco más adelante lo que son las coordinating conjunctions verdad o en este caso las fanboys ustedes las van a ver un poquito más adelante todas ellas verdad en ese caso una por una y se las van a explicar las ahorita las que hemos visto realmente solo son esta en en el caso de but y or verdad son las que hemos visto estas son para que ustedes las conozcan las coordinating conjunctions question so far about this tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto no question so far no question todo good todo bien estamos bien todo bien todo bien muy bien alguien en el caso de ayer me comentaba acerca del however fíjense que el however no es una coordinating conjunction verdad el however aquí se ocupa solamente como meaning el however en realidad es un connector que son los connectors son estos los connectors usted los ocupa para hacer conexiones y usted puede utilizarlos para hacer un énfasis una comparación un contraste una adición o una ilustración verdad en el caso de los connectors ya algo como un connector donde usted lo quiere utilizar ya es muy diferente a una coordinating conjunctions las coordinating conjunctions como la palabra lo dice solamente le coordinan dos oraciones eventos o situaciones en los conectores usted solamente los utiliza para agregar algo verdad el significado es el mismo prácticamente pero como alguien me preguntaba por el however verdad el however es un conector para expresar contrastes verdad contrastes contrastes entre dos o más cosas entonces estos son para que ustedes los conozcan prácticamente porque alguien me hacía una pregunta el día de ayer con respecto a los connectors y pues me preguntaba del however si era una coordinating conjunction no es una coordinating conjunction es otra palabra es un connector y como para ser connector lo que hace por lo general es que modifica una parte del verbo verdad modifica el verbo literalmente se puede tomar como un adver también estos lo van a ir viendo si lo van a ir viendo van a ver juntos este en específico verdad lo que es el however el jet van a ver también por lo general se miran cuál es el otro ay perdón en este caso hay otro que también miran el for more in spite of y acá no aparecen el oldo y el even though en el caso del oldo y el even también son conectores para expresar contraste tienen pues su verdad en este caso su uso en específico oraciones etcétera lo van a ver más adelante este solamente era para contestar una pregunta que me hacían el día de ayer no sé si la persona está acá verdad pero tengo acá lo que son los conectores verdad ustedes van a ver conectores más adelante así que el however es un conector para expresar contraste y las coordinating conjunction pues son estas las que ya conocen que serían ustedes los fanboys preguntas acerca de esto dudas preguntas no ok muy bien si no hay dudas si no hay preguntas verdad esto era parte del repaso que teníamos o de lo que estábamos viendo yo quiero que aparte de eso veamos algo más me voy a pasar a otra lámina que es otro documento y deseo que ustedes conozcan esto con respecto a lo que estamos viendo que son los los deportes y cuáles son los verbos para utilizar los deportes verdad en el caso de los deportes we are going to use different verbs for example go play or do sports estos tres verbos se utilizan de diferente manera verdad con diferentes deportes cada uno de ellos en específico alguien podría hacerme el favor no sé si lo miran bien de leer esta parte hasta use alguien no podría hacer el favor ok alguien yes no one ok so play right we got this one we are going to use go play or do en el caso de go nosotros lo vamos a utilizar con deportes individuales verdad deportes que usted puede hacer usted solo verdad like for example do you want to go jogging with me quieres ir a tratar con mí verdad en este caso son cosas que se pueden hacer usted solito verdad como lo es tratar que no requiere un equipo verdad para poder hacerlo me refiero a un equipo a más personas verdad si alguien se le quiere unir también esa persona pues sería utilizada con acá verdad nosotros tenemos que es un deporte totalmente individual cada quien va a su ritmo en el caso de play play with things right sports that you need a partner competitive sports right you play to win en el caso de play aquí si nosotros tenemos en este caso un equipo personas verdad que nos acompañan o una pareja podría ser deportes literalmente que son de competencia y que son deportes para poder ganar verdad en este caso luego tenemos do do with martial arts like karate for example do you want to do karate with me right en el caso de do usted lo va a utilizar por lo general con artes marciales como lo que es el karate o cualquier pues lo que es deporte verdad con respecto a lo que involucre una arte marcial kung fu judo etcétera entonces con eso usted va a utilizar do verdad acá entonces recordemos go para deportes individuales play deporte en el que usted necesita una pareja o bien un equipo y do en este caso con artes marciales preguntas acerca de esto tienen preguntas no questions no questions todo preguntando ahí el significado de la traducción que significa chogging chogging es tratar quieres ir a tratar conmigo ok gracias ok alguien más alguna pregunta alguien más o estamos bien todo bien si estamos bien si estamos bien en la lista de arriba me gustaría que escogieran de la bueno de los 25 deportes que por lo menos saquen ustedes tres de cada uno de las columnas verdad tres que irían con go tres con play y tres con do ustedes si lo pueden hacer en este momento les doy en este caso tres minutitos para hacerlo entonces tomemos tres deportes verdad que vaya uno ya sea tres con play tres con go y tres con do así que por favor miren la lista me hacen saber si la pueden ver bien si se ven las letras bien y pues sacan la lista de ustedes si tienen papel y lápiz puede hacerlo en su cuaderno si no tiene papel y lápiz no hay problema mírelos y piense con cuál iría les doy tres minutitos para hacerlo I'll be here no hay Gracias. Gracias. ¿Ustedes me indican si están listos, si todavía no, si todo está bien? ¿Ok? Gracias. 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 Dígame, Jenny. ¿Lista? No, te he hecho una consulta. La número 10 que quiere decir. El número 10. Horseback riding. Esta es montar a caballo. Montar a caballo. Gracias. Bueno. Ok. 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 Gracias. Ok, listos, ¿no? Ya, ya, ok. Veamos acá. Y acá tengo yo el mío, ¿verdad? Ya lo tengo por acá hecho. Gracias, Helen, muy amable. Ok, here is what I have, right, look at the ones, right, that you have, and if you have, in this case, the same, or in this case, no, or let's see it, right, do you have it like that? ¿Tienen alguno así o no? Sí, algunos. Hay algunos acá que son, yes, all right. So, there are some of them that they are not in the list, right, I'm sorry, I have got allergies for this day. There are some that they are not in the list, thank you, Helen, they are not in the list at the moment, and probably they are just something that we see in the television or some of the sports that we know, right. For example, the capoeira, the capoeira is not a sport that is not taken in consideration in the square or in the table, but we have it here, and it's considered like a martial art, right. Okay, so here, this is what I have, questions about the use of the verse, questions about the vocabulary. ¿Preguntas acerca del uso de los verbos o preguntas acerca del vocabulario? Sí, las hay. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es parkour? O sea, es saltar en techo, cosas así. Sí, como, perdón, I'm sorry. El deporte o, ajá, parkour. ¿Qué significa? Ah, do parkour. El parkour es un deporte con artes marciales y si no me equivoco es con lo que es espadas, es con espadas. Son como las katanas, en este caso. Es un deporte de artes marciales que involucra instrumentos, pero son artes marciales. El parkour, sí, son artes marciales. Son con espadas, si no me equivoco, o con una especie de armamento, pero no recuerdo qué es exactamente, pero ese es el parkour. Limpiar va a hervir. Ese es el parkour. Limpiame la otra muñeca, mamá. Ya no sirve para cortar. Ok, alguien está secando los dedos en el momento. Bueno, sí, ese sería el parkour. Ya se lo busco porque no recuerdo exactamente. Este, es una especie de arte marcial, pero no recuerdo tampoco de qué, de qué, de qué país es, pero es un arte marcial. ¿Alguna otra aparte del parkour? ¿Alguna otra? O con todas estamos bien. Solo ese sería el inconveniente. Ah, mire, le estaba, le estaba dando. ¿Qué significa? Perdón, ¿cuál? Es King, no sé cómo se pronuncia, es la. La 17. La octava, si no me equivoco, de Go. Ajá, esa, exacto. Esa, esquí, ese es el esquí, el esquí, el esquí, el esquí, literalmente es el esquí, ajá, en nieve, y desde el esquí, le estaba dando mentira con el parkour, el parkour no es ese, no es con las katanas, el parkour es un arte que se practica, en ese caso es un arte marcial que combina las artes marciales, pero de las personas que andan saltando en diferentes lugares, no sé si ustedes vieron hace unos años, hace muchos años, estas personas saltaban en diferentes lugares, o sea, cualquier cosa que encontraban andaban saltando y hacían movimientos como acrobáticos. Se consideró y se consideró y se llegó a considerar un arte marcial porque la mayoría que hacía esto eran personas que ya tenían, verdad, en este caso, conocimiento de algún arte marcial y podían flexionar su cuerpo. Perdón, perdón, no era ese, el de las katanas es otra cosa, es este, es el fencing, el swarm and ship, en este caso, en eso sería, o el swarm and ship, en ese caso, el parkour es eso, eran las personas que saltaban. Si ustedes pueden encontrar en el, en YouTube, ¿verdad? Son personas que saltan diferentes clases de obstáculos, no importa qué obstáculo sea, a veces andaban en edificios, piedras y todo eso, ¿verdad? Eh, ajá, hay, en este caso, sí, hay, hay varios videos, se hicieron bastante famosos, hace un montonazo de años, no recuerdo exactamente, pero sí, y hace poco se volvió a poner de moda, volvieron a sacar otros, dígame, Jenny. La pronunciación del numeral ocho, del numeral dieciocho, no, dieciocho sería, ¿cómo se pronuncia así? Snowboarding, snowboarding. Snowboarding, yes. Entonces, eso sería, Jacqueline, lo siento, yo estaba confundida, pero ese sería el parkour, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No más preguntas con respecto a esto. No question. No question. Cool, 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 cool. Si no hay preguntas, pues continuamos, ¿verdad? Eso es solamente para que ustedes conozcan los diferentes verbos. Ahí pueden tomar notas si ustedes quieren, no está en el libro, ¿verdad? No está. Pero es para que ustedes lo conozcan nada más. Vamos a ver los conectores. Terminamos las coordinating conjunctions y tenía algo acerca de los pronombres personales o los English pronouns que ya no los terminamos de ver. Acá tengo en este caso los possessive adjectives y los possessive pronouns. Esta es una tabla para que ustedes vean cada uno de lo que son los significados, ¿verdad? O los usos con respecto al possessive adjective y los possessive pronouns. En el caso de ellos, ¿verdad? En el primero que serían los possessive adjectives, que sería este, le voy a cambiar de lámina un segundo. En los possessive adjectives se utilizan para indicar que algo pertenece o forma parte de algo. Varían según el poseedor y no según la cantidad poseída. En los possessive adjectives, ¿verdad? En ese caso depende. Solamente indican qué es lo que pertenece a quién. Acá no importa la cantidad que tenga, ya sea plural o singular, sino que lo que nos interesa es de quién. Es, ¿verdad? Es por esa razón que nosotros los tenemos acá, ¿verdad? My, me, mío, mías, mías, etcétera, ¿verdad? Your, tu, tu, yours, tuyas, tuyas. Y acá pues tenemos los diferentes significados. Como les comentaba, no varían cuánto tiene, sino de quién es. Entonces, si es suyo, ¿verdad? Va a decir your or yours. Si es de él o es de ella, ¿verdad? Va a decir his or hers, ¿verdad? En este caso, dependiendo cuál utilice. Este it, el it con respecto al it, no es muy utilizado por lo general. Casi no se utiliza. Es raro y contado quién lo utiliza. Y pues, por lo general, la mayoría de personas, aunque se están refiriendo a una cosa, si la cosa tiene cuestión masculina, lo hacen con his. Si tiene cuestión femenina, lo hacen con her. Es extraño que alguien utilice un it, pero sí lo pueden utilizar, ¿verdad? En el caso de we, you, and they, ¿verdad? Esos, pues, ustedes ya prácticamente en algún, de alguna manera los han visto. Tienen our, yours, their, ours, yours, and theirs. Acá si se fijan, para los possessive pronouns, lo único que cambia es que se le agrega una S al final al ours, al yours y al theirs, ¿verdad? Eso sería con la parte de los pronombres. Vamos a continuar acá, porque también les tenía una parte. Los personal object pronouns. Estos son otros, ¿verdad? Que eran los que veíamos ayer. Estos, ustedes, si no me equivoco, los vieron en el primer módulo. Y los personal object pronouns son palabras que se utilizan, ¿verdad? Literalmente para sustituir el nombre y evitar repeticiones, ¿verdad? La principal diferencia entre los personal pronouns y los personal object es que un personal pronoun es el que mientras que los primeros, ¿verdad? Los, el pronoun es el que en los primeros, ¿verdad? Los personales reemplazan el nombre y hacen la función de sujeto. Y en el segundo hacen la sustitución de lo que es el objeto y ya no es más el sujeto, ¿verdad? Entonces, prácticamente acá nosotros, como lo dice la palabra, es un personal object. Se conoce gramaticalmente como objeto directo de la oración, ¿verdad? Pero ustedes lo van a conocer nada más por el momento como personal objects. Sustituyen a un nombre que no hace función de sujeto, ¿verdad? Acá no tenemos ningún sujeto. Y son estos, ¿verdad? Y tiene algunos ejemplos. Que es el mí, ¿verdad? He is looking at me. Él me está mirando a mí, ¿verdad? I need to tell you something. Te necesito decir algo, ¿verdad? Necesito decirte algo, etcétera. Entonces, acá ya ellos ya no son más los protagonistas, sino que prácticamente es quien recibe la acción. No sé si hay dudas, preguntas con respecto a esto. Eso solamente, ¿verdad? Es un repaso por la cuestión que estuvimos viendo ayer. Pero no sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta. ¿Dudas, preguntas? No questions, todo good. No questions, no questions. Ok, genial. Y por último, ¿verdad? Tenemos a los possessive pronouns. Los possessive pronouns son un tipo de pronombres o palabras que sustituyen al nombre, ¿verdad? O un sustantivo que indican posesión. Es decir, a quien pertenece, ¿verdad? Y en español tenemos estos. Acá tengo otra tabla, ¿verdad? Que es el mine. This computer is mine. Yours. The sandwiches are yours. Etcétera. Estos, ¿verdad? Son nada más indican la posesión de quién es, ¿verdad? Eran los que mirábamos en parte ahí arriba también. A quién le pertenece esta situación o esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí utilizan demonstratives. Usted puede utilizar también lo que es el artículo definido de. O puede utilizar this, this o that en el caso, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Acá sí literalmente nos dice a quién le pertenece algo, ¿verdad? En este caso la computadora. No menciona el nombre ya porque ya lo conocemos. Se supone que ya lo conocemos de quién es. Entonces solo mencionamos que es de ella o de él, ¿verdad? Acá ya se conoce quién es el sujeto que posee este artículo o de quién, a quién pertenece el artículo, ya sea algo animado o inanimado, ¿verdad? Preguntas, questions o todo bien. Preguntas, dudas o todo bien. No, 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 no. Lo, no, 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 no. Vamos a utilizar las Coordinating Conjunctions en, but or, or, verdad, en este caso. Pero va a utilizar usted, los que pueden hacer es el chequecito, los que no es la X, ¿verdad? Tratemos de aplicar las reglas que vimos el día de ayer con lo que eran las Coordinating Conjunctions y utilicen las que ustedes tienen allí, ¿verdad? John dice que pues tiene dos chequecitos Brad y George pues tienen ahí pues un chequecito y el otro tiene una X entonces si son tan amables de completarlos les doy, veamos tres minutitos para hacerlas ustedes me dicen cuando estén listos si estamos bien gracias gracias a los demás que contestaron si, gracias Flor, le agradezco mucho muy bien ustedes me avisan si están listos estoy por acá gracias 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 Gracias. Gracias. Ustedes me indican si están listos o aún no. OK. All right. You ready? No, we go. OK. No, no, no. OK. ¿Listos? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. ¿Aún no? ¿O sí ya? Sí ya, Brian. John can play the piano and play the violin. OK. John can play the piano and play the violin. That was one. Yes? Am I correct? ¿Así sería? ¿Estoy en la correcta? ¿Sí? ¿No? ¿Eso escuché? Yes. Yes. All right. Thank you. Good job. Right. John can play the piano and the violin or play the violin. Let's see. Cristela. Me decía. Sí, Cristela. ¿O era pregunta? Sí, Cristela. Sí, Cristela. No, teacher, fue accidente. Ah, fue accidente. Me levanté la mano. OK. Está bien. Pero ¿tiene alguna? Aprovechemos el accidente. O no, ninguna. ¿Tiene alguna? ¿Tiene alguna de las oraciones? No. Sí, no. OK. So, ¿alguien más con el número tres? ¿Alguien tiene algo para el número tres? ¿Alguien más? OK. Dígame, Jacqueline. Brad and George can act back, uy, perdón. Brad and George can act, but they cannot sing. They cannot sing. Thank you very much. Good job. What about the number four? ¿Qué tenemos en la número cuatro? ¿Qué hay para la número cuatro? No one? ¿María en el snowboard? No one? Go ahead, Alma. Okay. Dígame, Alma. María can go snowboard. She can go ice skate. Okay. But she can ice skate. Thank you very much. Really appreciate it. What about the number five? ¿Quién tiene la número cinco? ¿Quién tiene la número cinco? ¿Alguien tiene la número cinco? No one? Jacqueline, go ahead. Justin, 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 Justin cannot upload photos or download a video. Or download a video. Thank you very much. Good job. Yes, así sería. Bien hecho. What about the number six? ¿Qué hay acerca del número seis? Go ahead, Adriana. Lisa can write poems and she can tell good jokes. Okay. She can write poets, but she can tell good jokes. Thank you very much. Questions about the vocabulary. ¿Preguntas acerca del vocabulario? Okay. ¿Preguntas acerca del vocabulario o todo bien? Hasta acá. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Todo bien. Okay. Todo bien. Bueno, gracias. En el caso de la pregunta que me hacían a través del chat, sí. John, verdadera número dos, solo tenemos a John. Acá en el caso de la número dos, usted no puede utilizar Dave, ¿verdad? Porque play de piano y play de violin no son los sujetos. Su sujeto es John. Puede sustituir John por him, ¿verdad? En este caso, déjame abrir otro documento. Verdad, acá solo nos da la opción a nosotros de, pues, tenemos el subject, ¿verdad? El subject. Tenemos el subject que es John, ¿verdad? Ese es nuestro sujeto. Y tenemos activity one y activity two. Tenemos dos actividades diferentes, ¿verdad? Para John. Dice que John, pues, las dos son positivas. Entonces, las vamos a poner acá. Una es play de piano y el otro es play de violin. Y estas son nuestras dos actividades. Y nos dice que tenemos que utilizar una coordinating conjunction, ¿verdad? La vamos a poner acá arriba. La vamos a identificar, bueno, con, así, ¿verdad? Se la voy a poner acá. Coordinating conjunction. En este caso, usted tendría que utilizar en, bat. En este caso, or, ¿verdad? En, bat, or, or. Nosotros sabemos que or nos dice que son para dos opciones, ¿verdad? Donde usted tiene para escoger de lo que puede o no podría ser. El caso de bat, recuerde que es un contraste, es un pero, ¿verdad? Hay un pero allí de algo que no se puede. Y en este caso, en, es para unir dos cosas que tal vez no sean de la misma, de la misma rama o de la misma categoría, pero sí lo puede unir o lo puede utilizar, ¿verdad? Veamos en las actividades. Dice que nuestro sujeto es John, ¿verdad? Ambas actividades sabemos que son positivas. Por lo tanto, usted va a utilizar Ken. La primera dice que play the piano. Y dice que las coordinating conjunction lo que hacen es que ya no se repita más, ¿verdad? En, de violin, por ejemplo. Y usted ya tiene ahí su oración junto con la coordinating conjunction, ¿verdad? Que es para unir dos cosas que pueden ser de la, pueden ser de la misma o no categoría. Esta literalmente es de la misma categoría, podemos decir, es un instrumento de igual manera. Son, ambos son instrumentos. El violín son cuerdas, el piano no lo es, no pertenecen a la misma especie, ¿verdad? Por decirlo así, a la misma categoría de instrumentos. Uno es de cuerda, el otro no lo es. En este caso, pues, acá tenemos lo que es el piano y play the violin, ¿verdad? El piano puede ser que sea el piano clásico, que es el que le conocen como piano de cola. O, ¿verdad? Tenemos también los que son los eléctricos, ¿verdad? Que son totalmente diferentes. Entonces, el violín, literalmente, hay violines eléctricos, pero también dependen de su, de lo que son las cuerdas, ¿verdad? Así que, pues, siempre siguen siendo instrumentos de cuerda. Entonces, acá eso es lo que hace una coordinating conjunction, una de dos cosas. Si ustedes se fijan acá, nosotros ya nos repetimos nuevamente play, porque ya no se necesita. Ya sabemos que toca el piano y toca el violín. Entonces, ya está ahí implícito, ¿verdad? Con la coordinating conjunction, simple y sencillamente lo que hacemos es agregar el en, ¿verdad? En, en, en. Como el evento es el mismo, que es play, pues, acá y el sujeto no sigue siendo el mismo, pues, acá nosotros no le ponemos la coma, ¿verdad? Así sería el uso de ellos. Recuerden que el de es un personal pronoun, era lo que hablábamos arriba. Los pronombres personales tienen la función de sustituir un nombre. Y ese nombre es el sujeto de elaboración, ¿verdad? El personal pronoun sustituye el sujeto de elaboración. Si no es un personal pronoun y es cualquier otra cosa, nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está sustituyendo o, en este caso, sobre quién nos está diciendo que cae la acción. Entonces, pronombres personales siempre le van a sustituir su nombre, ¿verdad? Ellos sustituyen nombres, no sustituyen, en este caso, otra cosa. Si usted quisiera utilizar de ahí, puede hacerlo, pero tendríamos que tener como protagonistas al piano y al violín. Ya no más como instrumentos que John puede tocar, sino que literalmente sería el piano y el violín. Y se pueden tener, se pueden tener. Usted puede decir, el piano y el violín son tocados por John, ¿verdad? Se puede, se puede tener así, se puede tener así. Y eso se llama voz pasiva, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes aprendan a identificar quién es el hacedor de elaboración y quién recibe la acción de elaboración, ¿verdad? Para cuando vean voz pasiva, no les cueste mucho. Entonces, recuerden, pronombres personales son aquellos que sustituyen al sujeto. Cualquier otro pronombre sustituye a algo más, pero no sustituye al sujeto. Preguntas hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Si no hay más dudas, no hay más preguntas, ¿verdad? En este caso, mañana lo último que vamos a hacer es ver presente continuo y presente simple, que era lo que, pues, teníamos pendiente solamente para repaso porque ya el día jueves nos toca hacer el examen mid-turn, el mid-turn, perdón, el examen final, ¿verdad? Y con eso ustedes terminan su módulo. Si ustedes ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Eso es muy bueno, ya solamente nos queda esperar la última conferencia, ¿verdad? Mañana que es la penúltima y jueves que sería la última. Y, pues, ahí esperar su inicio de módulo en el número 3 también, ¿verdad? Y no sé si antes de que le vuelva a pasar lista, hay alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto. Ya casi terminamos. De igual manera, les voy a mandar el PDF, ¿verdad? Actualizado de lo que es esta presentación para que ustedes lo puedan tener. Si ustedes tienen la bien a descargarlo. Si no, de igual manera lo pueden guardar ahí siempre en el chat, ¿verdad? Y ahí va a estar siempre disponible para que ustedes lo tengan con respecto a los pronombres personales y a lo demás, ¿verdad? Que hemos estado viendo. No sé si antes de irnos hay alguna duda, pregunta, comentario. Tícher, sígame, Daniela. Yo tengo una duda con respecto a la... Ayer. Y este, al final, que cuando pasó lista, no pude contestar porque el touch de mi teléfono me está fallando. Entonces, este, lo tuve que reiniciar después que terminó la clase. Y ya, ya, como a las 9 y media le contesté, pero no sé si me gustó el siguiente. Fíjense que la tengo... Bueno, yo le puse un puntito. Pero voy a revisar en la lista de lo que es la lista virtual, ¿verdad? Que llevo, porque no solamente llevo una física, sino que también le llevo una virtual. Voy a revisar en la virtual qué fue lo que puse, porque sí recuerdo haberla visto acá, ¿verdad? Porque sí la recuerdo haber visto acá, pero cuando llamé no hubo contestación. Entonces, yo tengo un puntito acá, pero le voy a revisar en la otra. Pero si tiene marcados minutos en Zoom, los minutos siempre se le marcan, ¿verdad? Aunque si yo haya tenido por error de dedo, ¿verdad? Por error de humano, haya tenido algún error y yo les he puesto falta, Zoom siempre les marca sus minutos, ¿verdad? Ustedes no se preocupen, que Zoom les marca sus minutos. Sí, no se preocupen. Bueno, ya saben. Bueno, yo solo voy a mencionar a las personas que, pues, me hacían falta de la primera tanda de la llamada. ¿Isa? ¿La tengo presente? No. Ok. ¿Anderson Rolando? ¿Anderson Rolando? Ok. Angie, ya la veo por acá. Ariel, aquí está. Y veamos a quién más tenía. Falta, falta. Herbert David. ¿Qué? No, ok. Tenía Kevin Emanuel. Kevin. Ok. María Concepción. Y Rolando Eliseo. Está por acá. Sí. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Mi escanea me la mencionó y yo no estuve en la primera tanda. No sé si tengo puntito. Eh, Fátima, 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 Fátima. Sí, como vi que se conectó después. Ah, ok. Aquí le puse el puntito. Sí, ya saben. Aquí está. Sí, sí, lo veo conectado después, ¿verdad? Yo lo llamo. Sí, lo veo por acá en la lista. De igual manera les pongo el puntito. Ya no les hago la llamada de su nombre. Así que, pues, por lo demás, no sé si hay alguna duda, pregunta o estamos listos hasta acá. Ok. Si no hay dudas, preguntas o cualquier situación que tengan, ¿verdad? Pueden escribirme a WhatsApp, que sea al grupo o en este caso privado. Con mucho gusto les vamos a contestar. Pasen buenas noches, descansen, nos vemos mañana. Take care. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.